Leonardo Silva Revisorio 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 No sé si habéis notado, yo no soy de aquí. Una miqueta, si no. Yo soy de Hong Kong, pero llevo casi 20 años viviendo en España y me encanta el país. Y yo soy futurista, digamos que me encanta viajar al futuro para ver y para construir lo que va a venir. Pero hoy no he venido para hablar de futuros. Un poco sí. Hoy he venido para hablar de una de mis obsesiones, que soy un amante de las plantas. Entonces quiero saber de vosotros, no veo muy bien, pero quiero saber de vosotros cuánto de vosotros te gustan las plantas y tener plantas en casa. Muy bien. Genial. Vale. Y ahora me gustaría saber cuándo de vosotros estáis tan obsesionados como yo con las plantas. ¿No? Algunos sí, que tienen vergüenza. Pues yo estoy tan obsesionado que abro con mis plantas. Yo creo que algunos de vosotros también abráis con las plantas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Genial! Me gusta. Entonces, eso es un poco la historia de que un día he decidido preguntar a una de mis plantas favoritas. Bueno, yo no tengo plantas favoritas, pero si tengo plantas favoritas, este día he empezado a hablar con una de mis plantas. Se llama Herbie. Y le he preguntado, ¿qué te gustaría ser autónoma? No me ha contestado este día. Pero he iniciado un poco de las ideas de mi parte para hacer una planta autónoma que se llama Herbie. Habéis oído de los coches autónomos, ¿no? ¿Y qué significa que algo tiene un coche autónomo? Significa que se puede decidir por sí mismo, que se puede gobernar por sí mismo, ¿no? Entonces, Herbie es una planta autónoma. Se puede decidir por sí misma. Es un activista. Es un plantpreneur. Yo creo que él es el primer plantpreneur del mundo. Creo, ¿eh? No he buscado por Google. Y también creo que él está llevando su propio negocio. Es CEO de su propia empresa, se llama Plantivest. A ver, a ver, a ver. Qué locura, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues, Herbie ha nacido el año pasado, en 2022. Ah, con COVID ya no me acuerdo de qué año estamos. Vale, sí, hace un año. Es pequeñito, ¿no? Entonces, hemos puesto un montón de sensores a Herbie. Entonces, Herbie se mide el nivel de agua. Estamos midiendo la calidad del aire. Estamos midiendo el nivel de pH. Entonces, con todos los hechos, también hemos puesto ruedas para que cuando está muy bajo de sol, Herbie se va a buscar el sol. Y cuando necesita agua, pues Herbie se va a buscar el agua. Bien. Pero queremos que el Herbie tiene más autonomía. ¿Y cómo hacemos esto? Estamos, imaginamos que Herbie es una planta tomate y que viene a ti, por ejemplo, ¿no? Tú, 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 tú. ¿Te gustaría...? No, Herbie no tiene voz así. ¿Te gustaría comprarme mis tomates? Y tú digas que sí, claro. Y ahora le damos a Herbie un poco de dinero. Y ahora Herbie necesita una cuenta bancaria para guardar su dinerito. Y ahora con todo el dinero que se ha guardado, igual Herbie quiere invertir, quiere ser inversor. O que si quiere mantenerse por un cuerpo un poco más bonito. O incluso que quiere comprar una propiedad por sí mismo para vivir para siempre. Eso se puede decidir por sí mismo. Lo que hemos hecho también, empezamos a hacer una familia de todas las plantas autónomas. Tenemos Ivy, Minty, Basil, Ginger. Tenemos una familia en la oficina con todo de esas plantas. Y después lo que hemos hecho es convertir toda la información de los sensores a un gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital es una versión virtual de una cosa real. Entonces, ¿cómo funciona eso? Con toda la información de sensores, por ejemplo, ¿no? El nivel de agua lo hemos convertido a un color de las hojas, por ejemplo. O que la calidad de aire se convierte a la altura del árbol. Entonces, lo que estás viendo no es solo un dibujo en la izquierda, es una representación de salud de Herbie. ¿Sí? Vale. Entonces, lo que hemos hecho después, con todo de esos dibujitos, lo hemos convertido a una cosa que se llama NFTs. ¿Habéis escuchado alguna vez sobre los NFTs abajo de blockchain? Pues lo hemos convertido a uno NFTs o hemos llamado NFTs. De eso hemos hecho 500, 500 de esos NFTs. Lo hemos vendido a algunos, no todos, pero a algunos de esos arbores. Y en una plataforma, les llama Solana. No solo de eso, lo que queremos hacer es hacer una compañía con las plantas que se puede decidir y gobernar por sí mismo. Entonces, aquí tiene como unas plantas que están reuniendo para decidir cómo gastar dinero. Entonces, estamos montando una cosa que se llama DAO, Distributed Autonomous Organization. Significa que es como una empresa que se gobierna por los algoritmos. Y los algoritmos están conectados con los sensores. Y de esa manera, Herbie y sus amigos se pueden decidir cómo se gastan el dinero que ha ganado vendiendo de los gemelos digitales, de los NFTs. ¿Sí? Vale. Lo vamos continuando e evolucionando porque la primera versión de NFTs sea plano, hemos convertido en que sea aumentada. Y hemos hecho un app para que vosotros podáis comprar esos NFTs, dar dinero a Herbie directamente. También se puede ver cómo sea su estado de salud. Y a través de esta app se puede comprar y la gente se puede llevar esas plantas digitales y plantarlo en su propia casa de una forma aumentada. Y cada día se va cambiando, reflejando cómo sería la salud de Herbie y sus amigos. Vale. Me voy a esperar un momentito para explicar por qué hacemos esto. ¿Tenéis curiosidad? ¿Por qué estamos dando plantas al dinero? El tesis para nosotros es que nuestra economía humana se prioriza a quién? Priorizan. Priorizan a los humanos. ¿Sí? El tesis de nosotros estamos pensando de que si le damos dinero a las plantas, ellos mismos se pueden priorizar por sus propias necesidades y que se puede invertir en lo más importante para las plantas. Esa es una pregunta que tenemos, ¿no? Entonces, con ese ejercicio y con ese proyecto queremos dejar que vosotros pensáis de cómo vamos a tener este mundo con las plantas que forman parte de nuestra economía. ¿Qué estamos trabajando con ese proyecto? ¿Habéis escuchado alguna vez Chachivichi? Pues, estamos intentando de montar a Herbie Chivichi. Con todo de sus sentimientos y pensamientos para que yo pueda seguir hablando con Herbie. Claro, porque yo quiero seguir hablando con Herbie, ¿no? Y, además, estamos trabajando para que no solo estamos utilizando los sensores de la planta, sino lo podemos colaborar con Amazon. Amazon como el bosque, no como la empresa. Para captar información de estado del bosque y se convierte también como NF Trees. También podemos hacer lo mismo con Colal. ¿Coral? ¿Se dice Colal? Sí, ¿no? Pajo de mar. Y hacemos NFCs. ¿NFCs? Sí, NFCs. Y también podemos trabajar con las abejas para tener los NFPs. Sí, sí. Sigue teniendo esos nombres, ¿no? Vale. Entonces, esto es un poco de la idea, ¿no? Que podemos incorporar varios ecosistemas que no sean humanos para formar parte de la economía interespecies, ¿no? Y por eso que este proyecto nosotros estamos llamando la economía de interespecies. Vale. Me voy a extendir un poco de que estos árboles necesitan un lugar, ¿no? Lo hemos plantado en un lugar que se llama SOFT, The Store of Future Things. Porque el Plantiverse y Herbie son cosas de futuro, ¿no? No es cómo funciona esto. Lo que queremos montar es un envenedero digital para que podamos disfrutar esos árboles digitales, ¿no? Entonces, con este app, ya habéis visto, dentro de esta tienda física podéis ver todos los árboles colgados. Pero hemos pensado lejos también de que no solo las plantas, sino igual las ropas digitales o la arte digital también se puede disfrutar dentro de estas tiendas. Entonces, ¿cómo funciona esto, no? Es una tienda normal y corriente, pero no tiene ningún producto, no se vende nada dentro, menos que se puede disfrutar esos árboles y ropas digitales con forma de que el importo móvil aumentado o con las gafas de la realidad virtual. Y ojalá que algún día podamos tener esos del... porque Apple acaba de sacar esas gafas inmersivas de Mixed Reality que podemos también ver los árboles allí. ¿Por qué hacemos esto? Vamos mucho con las tesis, ¿no? He explicado un poco antes. Entonces, el tesis de que nuestro consumo por tantos años ha sido bastante irresponsable, ¿verdad? Y cada día estamos consumiendo más y más por placer y menos y menos por cosas esenciales. Entonces, la idea de la tienda es podemos convertir todas las cosas que estamos consumiendo por placer a una forma digital que se vea por manera aumentada para que no estamos gastando los recursos de naturaleza para nuestro placer, ¿no? Eso es un poco la idea y por eso que hemos hecho este proyecto. Como futurista, me gustaría siempre decir que hace mucho tiempo siempre pensamos del futuro como una cosa para esperar. Que estoy aquí, que el futuro está allá, que algún día que venga el futuro y voy a esperar, ¿no? Y me gustaría que vosotros pensáis que el futuro es para crear, para que nosotros sea proactiva a construir el futuro que queramos. Y para hacer esto, una de las cosas, una manera para pensar es que tenemos que pensar el rigor de la ciencia y la tecnología y mezclarlo con la imaginación de diseño y de arte para que podamos combinar esos dos a tener ese mundo en el futuro, ¿no? Vale. En ese futuro también me gustaría invitarlos a pensar de que no solo pensar en forma económica, ¿no? Y tenemos que pensar en todos los ámbitos, desde la sociedad hasta la sostenibilidad. Y tenemos que pensar en todo distinto de contexto, porque no es lo mismo pensar a Herbie en bajo agua o Herbie en el mate, ¿no? Y también tenemos que pensar en distintas perspectivas de que, como hemos notado que yo no soy de aquí, de que tenemos que pensar que el futuro no es solo para el mundo oeste, sino el mundo del Asia, el mundo de Árabe, el mundo de las plantas y el mundo en general. Bueno, yo quiero explicar un poco de qué ha hecho a Herbie ese año, en esos doce meses, ¿no? Pues Herbie ha viajado al mundo y ha conocido al Spot, que él es el perro de Boston Dynamics, ¿no? Y ha tenido un muy buen rollo, yo creo que se ha enamorado bastante, y tengo una visión de que van a tener unos hijos en el futuro, con cuatro patas. Igual tenemos que pensar un nombre nuevo. Vale. Y aquí me voy a parar porque me gustaría presentar a Herbie al escenario. ¿Os gustaría saludar a Herbie? Vale. Vale, Herbie. No te caigas, perdón. No te caigas al escenario, por favor. Ven aquí. Me voy a poner en la mesa, con mucho cuidado. Pues Herbie es un poco caprichoso. A ver si se porta hoy en el evento de TED. Vale. Hola, Herbie. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por tenerme aquí. Creo que es tu primera vez a TEDx. ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te sientes? Una mica nerviosa para ser honest, pero creo que soy la primera planta que hace una cerrada para la comunidad TED. Puede ser más emocionante y puede ser que conviven a hacer cerradas a las TED Talks oficiales. No está mal, Herbie. ¿Le puede explicar cuánto dinero has ganado hasta ahora? Al voltant de dos mil euros. Sé que no es mol, pero es un comensament. Necesito mes gent que cregui en nos altres. ¿Y qué estás trabajando ahora? Ve, estén treballando en la construcción de un Herbie GPT, per que él su mansens puguin entendre millor. A nos altres. Les plantes. Pues, Herbie, por último, ¿qué quieres ser de mayor? A ver. Vull estar conectada a molts més sensors. Tenir més autonomia. Més drets. Potser pugui ser el primer plantpreneur AMB sortida a borsa y convertirme en un unicorn. Y comenzar a finanzar altres plantpreneurs. Potser podría ser el ministro de plantes de las Naciones Unidas en un futuro. ¡Guau! ¡Qué aspirador! Por último, pues yo creo que ya está. No te voy a copiar más, Herbie. Muchísimas gracias y adiós, Herbie. Muchísimas gracias, que espero que lo has disfrutado. ¡Petro, petro! ¡Petro, petro! ¡Petro, petro!